Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. ¡Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación! Le deseamos el mejor de los éxitos. La asignatura de Sociología Organizacional se imparte en el tercer ciclo de la carrera de Asistencia Gerencial y Relaciones Públicas, así como en Comunicación Social. Constituye una materia genérica y tiene una valoración de cuatro créditos. El objetivo de la asignatura es que usted conozca los conceptos, teorías y herramientas de la sociología para poder comprender y analizar de forma crítica la realidad social. Para ello, se estudiará cómo las diferentes perspectivas sociológicas han contribuido al conocimiento de determinados fenómenos sociológicos, de las tendencias y del comportamiento social de las organizaciones e instituciones, lo que le permitirá a su vez ser consciente de la multiplicidad de dimensiones cultural, política, económica, etcétera, que caracterizan cada contexto social. Al mismo tiempo, podrá profundizar en temas de interés para la sociología en la actualidad, como son la globalización, las migraciones y multiculturalidad, el medio ambiente o las nuevas tecnologías de la comunicación. Desarrollar un pensamiento sociológico será fundamental para poder desempeñar su labor como profesional en el ámbito gerencial y diagonal o comunicacional, así como para relacionarse con equipos de trabajo. Le animo entonces al estudio de la sociología con entusiasmo, pues ésta constituye una materia realmente interesante para su formación profesional y humana.